Música Música Now what my feeling does You make me untouched and lost in mind Yeah, I know what you When you were so polite And you beat my guitar Turn on my mind You beat my guitar Oh yeah, you beat my feelings up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!